Está mal, no sé qué. Justo estaba yo allá, y casi digo, pues, a ver dime dónde está. Aquí estaba mal, no sé qué, digo. Bueno, y aquí, cuando te marcaba el rockbook, no sé qué. Ah, no, es que íbamos siguiendo los delante, no sé qué. Digo, vale. Venga, hasta luego. ¿Sabes? Sí, tío, si no te has mirado el rockbook y em pensé que aixan, a ver, venían allà l'abitallament. Esto está mal, está mal, no sé qué, nos hemos equivocado, está mal. Hay gente que se queja para quejarse. El caminete está a aquesta alçada, cap a l'esquerra, a la teva esquerra. Ahora sí, Daniel, no sabría decirte, pero... No, bueno, yo he dicho para ir a hacer buenas posibilidades.